Vean mi gente solo aquí en El Salvador se ven estas cosas Ahí va bailando la macarena de colchón En un pick up Ahí vamos, ahí vamos O sea, virriendo Ay, qué raro, vamos A ver qué le pasó, viate No le gustó que lo manejara él Pero él no le maneja bien, si es un BMW maneja